bueno iniciamos la mañana la mañana grabando este nuevo vídeo aquí les muestro las vaquitas las vaquitas que aún están pues fíjense que el detalle está que son pocas las que hay verdad pero así como está la cantidad que tenemos ahorita pues no cuesta mucho la mantención pues eso es lo bueno que pues ahí se van manteniendo con comiditas no sufren y entre más bastantes son pues en el verano es el problema porque ellas como son bastantes se les da comida y este y ligero se comen toda su comidita está la ternerita pequeñita esta es la mamá miren la hermana y esta no es nada esta es compañera de no más de aquí donde ellas están esto no tiene nada que ver con aquí otra familia ni la gilota así que ahí también los animales están comiendo tranquilos tienen sus sacarte sus provisiones para el día el día a día y la gilota que solo descansando pasa y comiendo esta yegua pues ya tiene varios años de existir por eso ya se le ve miren en su carita ya se le ven los ojos tristes porque ya tiene su edad si o no le echan de ver que ya tiene su su mirada bastante de caída de tiempos arruguitas miren en su cara nunca les había hecho unas tomas así cercanas porque como ella siempre es un poco puraña que no le gusta que no se le acerque pero esa vez está un poquito mansita no sé qué está pasando si lo está que hoy te dejas acariciar si otras veces mejor salir corriendo y la otra vaquita que está aquí comiendo a ella las cuidamos no le digo que las cuido porque todos todos los de la casa ponemos un granito de arena para darle su cuido pues en veces le da agua mi hermana y dalma en vez de emitió henry en veces mi mamá y en veces yo en veces jaime también pues que jaime por acá se mantiene también pues ayudándonos que hacer es miren qué amor de mamá ese y por esa razón le digo que son pocas las vacas que hay para pues para que ellas no aguanten tanta hambre pues porque entre más son pues más sufren en esta época época veranera este es el amor de mamá qué les parece díganme en los comentarios si les gusta este tipo de contenido así pues de las vaquitas dedicarles un videito a ellas ellas que se lo merecen pues como todos los dueños de animales pues saben que hay veces que toca que deshacerse de ellas y duele mucho el alma hacer eso usted que está viendo este video pues me imagino que tal vez ya ha tenido un sony malito en casa y le ha tocado que deshacerse de él y se ha tocado en veces aquí pues con los demás animales es como cuando aquí en la casa se ha muerto algún perrito pues la verdad que duele mucho cuando murió firulais eso fue bastante duro el otro perrito pues murió pero ya de viejito porque ya tenía sus años ya duró bastante el perro que se llamaba Toto no sé si lo recuerdan que salía aquí en el canal en los videos y este él pues ya tenía varios años de existir imaginen que desde el 2007 bueno cambiamos de escenario para el río el diamante a ver cómo se encuentra yo la verdad que si he visto que ha aumentado la cantidad de agua fíjense con estas dos lluvias que han caído pues no han sido lluvias tan fuertes pero si ha aumentado un poquito la cantidad de su caudal que andan las gallinas andan rascando las gallinas usted que tiene gallinas encerradas pues miren que feliz se ven ellas aquí si usted les diera libertad y también es entendible que hay personas que no tienen donde soltarlas que les toca tenerlas mejor encerraditas en cambio aquí pues si hay donde guardar digo donde guardarlas y y donde dejarlas que anden libres ahí está una señora lavando ropa y Fíjense que yo cuando Yo he echado de ver Que cuando llueve Como que el agua del río Como que baja un poco más rápido Como que agarra fuerza Como me acuerdo Dicen que el agua tiene vida Y cuando le llueve Como que agarra más Energías Se ve más bonita Más chulada Más hermoso Los manantiales Miren estas plantas que están aquí en el río Bonito verdad Como sobreviven Y aquí anda peluche Peluche Peluchito Búsquelo Jule Miren como se pone de alerta Ese peluche Hasta los pájaros Le dan ganas de bañarse Con este calor Que nos Acompaña todos los días Miren después de darse un baño Pues A secarse Como uno lo hace Cuando se baña Pues A usar la toalla Darse una buena secada Y Después Alzar vuelo Así que Así está la cosa Miren Está bonito Porque soy el cantar De los pájaros Tan alegres Porque ya llovió Y yo también estoy alegre Pues Si lo notan Cada rato Menciono eso El tema de la lluvia Así que Muy contento De estarle grabando este video Un saludito A todos los que comentan Gracias 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 Por esos comentarios Tan bonitos Gracias a toditos A toditos Los que comentan Yo siempre los leo Siempre pendientes Allí de ustedes Amigos Y este Y este Saludándolos aquí Pues Desde este Desde este río El diamante Ya les mostré Las vacas Ahí comiendo Bien felices Y Y les sigo grabando Aquí el Esta vega del río Porque vean Como se encuentra Ya El otro video Que les grabe Va a ser Bueno A partir de mañana Para allá Va a ser en otro lugar Siempre mostrándoles Aquí La naturaleza Tal vez hay Otros canales Que les comparten Contenido así Pero Pues Yo les comparto También mi contenido Mi zona Donde yo vivo Y me siento feliz Por tener un público Como El Que son Ustedes De mi público Ustedes Mi público querido Mi público fiel Que siempre no me abandona Que siempre están ahí presentes A pesar de que Paso días Muchos días Sin subirle video Cuando subo un video Pues siempre están ahí presentes Bueno pues Me despido de ustedes amigos Bendiciones Cuídense mucho Y esperen otro video pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!